¿Qué es el cáncer de colon y recto? La segunda causa de muerte y la segunda causa de cáncer, tanto para hombres como para mujeres, siendo en total el tercer cáncer en Colombia. Esto se asimila totalmente igual a los países ya desarrollados, para que tengamos este punto en cuenta, ahorita que les muestre otro dato. De todos los cánceres de colon y recto, el 30% corresponden al recto, que es una proporción bien importante que no teníamos en cuenta. Y esa proporción ha bajado, pero 30% todavía es un número importante. La cuenta de alto costo del Ministerio de Salud reporta para el año 2020 3.267 nuevos casos de cáncer colorrectal. Y extrapolando estos números americanos, pensar que el 30% de ellos corresponden al cáncer de recto. Con una distribución muy igualitaria en hombres y mujeres, con una diferencia mínima hacia las mujeres, con una mediana edad de 64 años. Hace unos años, cuando elaboramos las guías de manejo para cáncer de recto, pusimos que todos los pacientes deberían empezar con todo esto que vamos a hablar de diagnóstico, estudio, estallaje y iniciar el tratamiento antes de 30 días. Este número no lo cumple ninguna región en Colombia. La que se acerca más a cumplirlo es Bogotá, pero todavía nos falta mucha mayor diligencia en todo esto. Recordar una diapositiva de la historia natural del cáncer de recto. 75% de todos los cánceres colorrectales son esporádicos. El 80-90% provienen de adenomas. Debemos recordar en todas las campañas de tamizaje, en todos los proyectos de tamización que hagamos aisladamente o gubernamentalmente, que esto es una oportunidad de oro para detectar y disminuir estos números de incidencia. Solo el 5% de los pólipos llegan a malignizarse, ya que necesitan 5 o 7 vías o etapas moleculares deleterias que hoy lleguen hasta el cáncer. Habiendo tres vías principales para esa carcinogénesis, que es la inestabilidad cromosomal, inestabilidad microsatelital y el fenotipo metilador. Esto era lo que les hablaba ahorita, el pronóstico a 5 años del cáncer de recto específicamente tiene un global de 65% a 5 años. Si es localizado, que quiere decir que no tiene compromiso regional, no tiene compromiso ganglional, está limitado únicamente a la pared del recto, tiene una sobrevida a 5 años del 91%. Si tiene compromiso ganglional, del 73% y si tiene metástasis a distancia, va a tener una sobrevida del 15%. Estos son números que son del NIH en Estados Unidos y esto lo extrapolamos a nuestro medio, pero nosotros tenemos una incidencia y una prevalencia un poco menor por ser un país en desarrollo, pero tenemos una mayor mortalidad porque tenemos menos programas de screening y mayores barreras principalmente en el estudio, estallaje y manejo del cáncer de recto. Entonces, estos números pronósticos de nuestro medio no están totalmente hechos ni levantados, pero con seguridad no son similares a los americanos. Entonces, recordar un poquitico la anatomía quirúrgica. Entonces, recordar que el recto mide 15 centímetros, ahora ya está protocolizado que tomamos el recto con una longitud de 15 centímetros, se dividen en tres tercios, el superior, el superior, el superior al que me referiré específicamente para su tratamiento ahoritica, es totalmente intraperitoneal, tiene un meso muy similar al del colon, un poco más ancho, el tercio medio del recto ya empieza a ser extraperitoneal. En sus paredes laterales, su cara anterior es todavía intraperitoneal y el tercio inferior es totalmente intraperitoneal. Esto es muy importante en todo sentido porque el tercio medio y el tercio inferior del recto va a estar rodeado por su envoltura, por su envoltura, que lo envuelve, que lo drena linfáticamente, que le da la vasculatura, que es el mesorrecto. Este es el mesorrecto y este es nuestro objetivo quirúrgico, son nuestros límites quirúrgicos. El mesorrecto va embebido y rodeado totalmente, un poco menos en la cara anterior, pero va rodeado totalmente por el mesorrecto, lo repito, dentro de este habitan los ganglios linfáticos que lo drena y está envuelto por la fase mesorrectal, otro término bien importante para empezar a acuñar y a utilizar, que va a ser también nuestro límite de resección circunferencial, nuestro margen circunferencial de resección quirúrgica. Por eso está la línea punteada aquí, que ese es nuestro camino a seguir. Muy importante en el mesorrecto, en los tumores de recto medio y de recto inferior, que los ganglios no están totalmente dentro de este mesorrecto y también pueden estar extra por fuera del mesorrecto, en la pared lateral de la pelvis, por fuera de la vena ilíaca interna. Esto es bien importante mirarlo, mirarlo en la resonancia nuclear y esto nos cambia totalmente el manejo, el tenerlo que llevar directamente a cirugía y hay que tenerlo en cuenta porque ocurre y ocurre mucho más frecuente de lo que creemos, repito, más en terzo medio y en terzo inferior de recto. Como principios quirúrgicos, el doctor Bill Hill fue el pionero en describir el mesorrecto, la importancia de resecar el mesorrecto para disminuir la recurrencia local, que es lo que va en últimas a matar y a dañar el pronóstico de estos pacientes. Estos son sus dibujos iniciales de su trabajo original que él llamó el plano sagrado en 1988 y fue él quien lo describió, pero más que todo lo popularizó y lo enseñó realmente a todo el mundo. Y el concepto de exisión total de mesorrecto que nos planteaba el doctor Hill es básicamente lo que les he contado ahorita, es que nuestro plano quirúrgico va a ser a través y protegiendo y preservando la fase mesorrectal para crear un margen circunferencial completo. Y hay un concepto adicional que la decisión completa de mesorrecto es un concepto tridimensional, tanto circunferencial como también de proximal a distal. Para que sea total de mesorrecto tiene que ser desde el reborde peritoneal hasta el piso pélvico. Entonces, esto principalmente se cumple en cirugías de recto medio e inferior, ya que en la cirugía de recto superior hacemos un tipo de exisión completa de mesorrecto diferente que le llamamos específica porque únicamente dejamos 5 centímetros distales y el resto del mesorrecto se puede dejar intacto. ¿Qué métodos diagnósticos tenemos y qué métodos diagnósticos tenemos cuando el paciente llega a nuestra consulta, a la consulta de gastroenterología o al procedimiento de colonoscopia que estamos liderando? Entonces, básicamente lo veía y lo enfoqué desde ese punto de vista. Nosotros como puerta de entrada a completar, a ver y a elaborar y diseñar todo el escenario diagnóstico que nos va a llevar al mejor tratamiento de nuestro paciente. Entonces, se me olvidaba y se me iba olvidando lo importante que es el tacto rectal. El tacto rectal es súper importante como método diagnóstico y tiene muchos pasos iniciales que ya les voy a describir, pero básicamente esto es que no se nos olvide explicarle al paciente antes del tacto rectal porque muchos quedan sorprendidos en el momento del tacto porque no les hemos explicado lo importante que es entrar a examinar un paciente con un acompañante, con una enfermera del servicio, independiente de la edad, independiente del sexo del paciente, que lo acompañe un familiar y que este chaperón sea un familiar del paciente. No cuenta porque no es un personaje imparcial, tiene que ser un personal de nuestro equipo asistencial. Y también, al final, concluir el procedimiento, limpiar y explicar lo que uno encontró. Básicamente, el tacto rectal da muchas herramientas. Va a mirar cómo está el tejido perineal y perianal, el estado de la piel, presencia de masas, el tono del esfínter, la simetría de todos los tejidos, el canal anal, medir la longitud y uno imaginarse ese canal anal, la longitud que tiene y si llega uno a encontrar una masa, la relación que tiene esa masa con el canal anal, porque hay canales anales de un centímetro en mujeres adultas o hay canales anales largos de cuatro o cinco centímetros en hombres jóvenes musculosos, que es lo que uno encuentra. El estado de la mucosa, uno puede terminar, si la mucosa está sana, inflamada, pues lo puede diferenciar muy bien. Los hallazgos anormales, identificarlos muy bien, si hay dolor, si hay inflamación, si hay induración, si hay nódulos, si hay una masa. Siempre que uno encuentra un hallazgo positivo, en un tacto rectal, váyase al lado opuesto. La mejor comparación que tiene en ese mismo paciente, la anatomía anormal, es el lado contralateral. Compara el lado contralateral, cómo está y si encuentra ese mismo hallazgo en el lado contralateral. Ver una masa y ver el tamaño, la ubicación, la consistencia, la simetría, el porcentaje, el compromiso de la circunferencia por esa lesión. Uno en lesiones muy tempranas o en un adenoma belloso, uno perfectamente en un tacto rectal debe ver la movilidad que tiene esa lesión principalmente de la misma mucosa. Uno lo puede sentir y al moverlo, moverlo y ver que incluso se mueve de la submucosa y de la muscular propia. También ver si esa masa está, qué tan móvil o qué tan fija está a la pelvis y a las estructuras de la pelvis. Saber la altura, el alcance del dedo. No todos tenemos el mismo alcance del dedo. Yo soy beneficiado por eso, pero no todos tienen el dedo tan largo, pero uno se puede determinar la altura en centímetros y la altura en centímetros, tanto en colonoscopia, en rectos inmunidoscopia o al tacto rectal, se describe desde el reborde anal. Y muy importante, y es un aspecto que a veces pasamos por alto porque estamos haciendo, cuál es la apariencia de lo que salió. Salió el guante con sangre, esa masa sangra fácilmente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo siguiente que tenemos y lo siguiente que le hacemos o en el momento que encontramos a nuestro paciente es en la colonoscopia total. Pues la colonoscopia total es un momento de oro para todo, para correlacionar los hallazgos endoscópicos, para tomar biopsias para el estudio de histopatología. La colonoscopia, si no tiene problema y uno no tiene obstrucción, tiene que ser total, con todos los estándares de calidad que ya conocemos, porque hay que descartar lesiones sincrónicas, se encuentran tumores malignos, otros cánceres dentro del colon, hasta en el 5% de los pacientes con un cáncer de recto y adenomas en un 29 al 60% de los pacientes. Entonces, esa oportunidad es súper importante. Llamo yo a aclarar el colon de todos los pólipos que no van a estar incluidos dentro de nuestra futura resección quirúrgica o dentro de lo que uno piense que va a necesitar quirúrgicamente ese paciente. Esos pólipos que encontró, en ese mismo momento, resecarlos. Y la especificidad de la colonoscopia a veces se nos olvida. Es del 100% para tumores. Nosotros tenemos el ojo, todos, con la práctica, con el volumen de colonoscopia que tenemos, tenemos el ojo muy bien entrenado y sabemos que una lesión cuando la vemos es una lesión neoplástica. No tiene de otra. Entonces, en ese mismo momento, uno lo aprovecha para guiar al paciente, para contarle al paciente el diagnóstico, para contarle qué pasos hay que seguir para iniciarle los estudios de extensión. Esta foto la puse a propósito porque nosotros mismos dentro del grupo a veces discutimos la utilidad de tatuar las lesiones en el recto. Esta foto no es mía, es del centro de endoscopia nuestro, pero el colega decidió tatuarlo digitalmente. Yo tengo como norma que hay dos sitios donde uno está seguro que están las lesiones, en el ciego y en el recto. Entonces, uno para ubicar las lesiones no necesita tatuar las lesiones de recto. Además, como tiene el mesorrecto y uno va a conservar y va a guardar el mesorrecto de manera primordial en su cirugía, no va a alcanzar a ver la pared y este tatuaje no lo va a alcanzar a ver. Entonces, a veces no tiene mucha utilidad. Yo utilizo y sí utilizo un par de tatuajes que les voy a mostrar ahorita, que es como yo lo encuentro más útil, pero tatuarlo digitalmente no le encuentro mucha lógica. Cuando estoy haciendo una colonoscopia, un estándar de calidad es hacer una retroflexión, ver el final del canal anal, la línea dentada, el recto distal, porque si uno no hace esto, no ha hecho un tacto rectal, se pasan las lesiones. Las lesiones que más se pasan en colonoscopia ocurren igualmente en los mismos dos sitios que mencioné ahorita, en el colon derecho y en el recto. Y uno pensaría, el recto es difícil de entender por qué, y es porque en ausencia de tacto rectal, en ausencia de una retroflexión, uno cuando mete el equipo ya está 10 centímetros adentro. Pero asimismo, pues el recto y todas las curvas que le da el colonoscopio al recto es una muy mala herramienta para medir la altura de las lesiones. Uno no mide la altura de las lesiones en colonoscopia, uno ubica anatómicamente las lesiones, pero medir las lesiones con un colonoscopio casi que del recto no tiene ninguna utilidad, porque uno tiene, y más adelante tiene uno el colon recogido, tiene el colon recogido dentro del colonoscopio, entonces no va a tener ninguna utilidad. Y en recto aplica igual, puede estar torcido o angulado el colonoscopio. Entonces la medida por colonoscopia no se emplea. ¿Qué se emplea? Las válvulas de Houston. Las válvulas de Houston son tres válvulas, dos izquierdas, una derecha, que básicamente nos va a diferenciar o caracterizar el tercio inferior del recto, el medio y el inicio del superior. Y si uno lo puede ver desde los paquetes hemorroidales ya muy cerca a la línea entrada, ve igual las tres válvulas de Houston. Lo siguiente que ya hemos tomado y que va a empezar nuestro estudio diagnóstico es la patología. Esa patología tiene que tener la histopatología normal, el estudio de histopatología normal, confirmar que es una enocarcinoma, que en colon y recto ocurre en 95, 96% de los casos. Y es importantísimo desde la misma toma de esas biopsias empezar a pedir de una vez la inmunohistoquímica. ¿La inmunohistoquímica para qué? Para inestabilidad microsatelital. Esto nos va a guiar más adelante la posibilidad o la necesidad o el mejor desempeño de tratamiento ayudante con inmunoterapia. En ese momento también, repito, es un momento de hora pues para ir adelantándole a este paciente los estudios prequirúrgicos normales de una cirugía mayor que se le avecina, un hemograma para caracterizarse este anémico, pedir de una vez el antígeno carcinoembrionario prequirúrgico basal de ese paciente, recordar que es una glicoproteína que produce únicamente el 60-90% de todos los tumores y los valores elevados al diagnóstico tienen un significado de peor pronóstico a largo plazo y mucho más, una falta de normalización de ese antígeno elevado después de que le hemos empezado el tratamiento y le hemos hecho la restricción quirúrgica. Los estudios imaginológicos de rutina para descartar extensión a distancia, tomografía de tórax con contraste, abdomen pélvico con contraste o de abdomen normal con contraste, con doble contraste, para ver y descartar enfermedad sistémica. Y el estudio del compromiso local y lo regional se hace predominantemente con resonancia nuclear magnética, con protocolo para recto, cada vez está más en boga y en moda pedirlo de esta manera. Es un estudio que va sin contraste, donde las imágenes potenciadas en T2 son las más importantes que nos van a ayudar y cada vez tiene menos utilidad el ultrasonido endorrectal y únicamente sirve para las acciones muy superficiales, para caracterizar un T1 del compromiso o no de la muscular propia de la submucosa, por ejemplo. La resonancia con protocolo para recto es el principal estudio en el estadiaje, en el estadiaje local para subclasificar el T, que es el tamaño, pero más el tamaño, la extensión y profundidad del tumor. Establecer el margen de resección circunferencial, si ese tumor lo tiene y la presencia o no de invasión vascular extramural. Básicamente en la resonancia en los cortes axiales, agitales y coronales, vamos a mirar y tenemos que estudiar el margen circunferencial, cómo está en relación al tumor, cómo está el mesorrecto y cómo, si hay o no compromiso ganglionar. Las capas del recto mismo, ver la relación que tiene el tumor con el repliegue peritoneal, que se va a ver aquí claramente. Aquí nuevamente se ve el repliegue peritoneal, la extensión del tumor al complejo esfinteriano y al reborde anal con la conservación y caracterización del mesorrecto, definir en los tumores muy bajos el complejo esfinteriano externo, el complejo esfinteriano interno, que se ve más delgado en la parte interna y el surco interesfintérico, que puede definir manejos quirúrgicos más complejos. En la caracterización del tumor, que es muy importante para mirar qué le vamos a hacer a este paciente, la resonancia nos permite caracterizarse de un T1, un T2 que llega hasta la muscular propia, un T3 que ya entra en el mesorrecto e invade el mesorrecto y está dividido de A a D dependiendo de la profundidad de invasión o si compromete o amenaza el margen de restricción circunferencial. Luego de que le hemos hecho todos los estudios al paciente, que realmente no son muchos, vamos a tener una estadificación, un TNM de ese paciente que nos va a permitir clasificarlo y saber qué tipo de T tiene, qué tipo de estadio 1, 2 o 3 es, saber que si es un cáncer metastásico y no tiene ningún compromiso ni ninguna complicación, obstrucción o sangrado, es un paciente que va a terapia sistémica ver ese tumor que le vamos a hacer y ofrecer. De manera que aquí pasamos a la parte de manejo, la parte de manejo en cáncer de recto es un manejo totalmente multidisciplinario donde están involucrados todos los actores que empezamos desde el diagnóstico y vamos avanzando, pero todos están involucrados de una manera transversal y el único que tiene que ser experto en recto no es el cirujano, por eso aquí en la parte de cirujano no le puse ninguna connotación de su especialidad ni de especialidad, el único que maneja recto o tiene que ser subespecializado aquí, no es el cirujano, el oncólogo tiene que dedicarse a saber específicamente todo lo que estamos hablando y nos va a contar la doctora ahorita de nuevas terapias, de terapia no ayudante total, tiene que estar relacionado con eso, el radioterapeuta tiene que estar familiarizado con no darle 5.040 centígrados y si quiere una radioterapia extendida para ver que tenga una respuesta completa, únicamente con la radioterapia tiene que saber y tiene que ayudarme a darle 5.400, el radiólogo tiene que ser experto en colon y recto igual que el patólogo, todos tienen que tener ese enfoque específico en colon y recto para que pero la decisión y todo debe ser en una junta multidisciplinaria. luego que lo hemos clasificado nos va a arrojar estos cuatro grupos principalmente si el paciente tiene una lesión muy temprana o un T1 específicamente para no incluir en los pacientes de resección local ningún paciente con T2 ese paciente se puede resecar por una cirugía transanal con una plataforma cualquiera un TAMIS es principalmente lo que hacemos si es un T1 o T2 va directamente a cirugía si es un paciente que tiene compromiso ganglionar o un margen de un margen circunferencial positivo o amenazado debe ir a un a quimioterapia prooperatoria o a terapia no ayudante total específicamente antes de definir si puede ir perdóname si puede ir o no a cirugía porque si responde totalmente le hemos dado radioterapia también en dosis de 5400 que les contaba le hemos dado terapia de consolidación tenemos una alta posibilidad de que el paciente responda completamente y haga una respuesta clínica clínica completa que ocurre en el 40 60% de los casos y no necesite cirugía y le podamos preservar su órgano el recto me devuelvo para contarles que el tercio superior de recto se maneja se enfoca igual que el colon esta foto es perfecta porque digitalmente nos alcanza a dar el margen que necesitamos al repliegue peritoneal y el tercio superior del recto se maneja como la cirugía de colon con el abordaje que vayamos a dar el tercio medio inferior y más hacia abajo tenemos menos nuestro recto la posibilidad de ganglios laterales que les contaba ahorita y cercanía o compromiso de los esfínteres que nos va a poner ese paciente a riesgo de tener una posible restricción abdominopirineal esta ya se los conté recordar que la cirugía ideal es respetar totalmente el mesorrecto no necesito una cirugía por dentro del mesorrecto con una resección incompleta del mesorrecto puedo enfocar que cirugía necesita el paciente que cirugía necesita el paciente necesita la cirugía que tenga el cirujano más familiarizado con la que tenga mejores resultados con la que mejor haga sea la paroscópica abierta o robótica puede tener alguna abordaje a través del ano que hay dos ejemplos si uno entra transanal abierto tiene un nombre diferente no los quiero llenar de nombres y si empieza la resección de ese mesorrecto de esa resección completa del mesorrecto a través del ano con una plataforma misma de la paroscopia se va a llamar un transanal TMI que es una resección completa de mesorrecto por vía transanal combinada recordar que el margen de resección circunferencial es lo más importante que tenemos que cuidar y proteger es el predictor más importante de recurrencia local y es el indicador más importante de sobrevida global de ese paciente que tenemos en manos y este aplica el margen de resección circunferencial aplica para el tumor para los ganglios y para la invasión extramural si tiene un margen positivo de menos de un milímetro de cualquiera de estos a ese margen ese paciente necesita terapia no ayudante si está amenazado pero mucho mejor negativo el paciente podría ir directamente a cirugía igual según se decía en la junta multidisciplinaria estos son los mesos brillantes completos que debemos obtener en cirugía repito con lo mejor que con lo que más tengamos práctica esta es una subclasificación para ver la calidad de ese meso recto como nos salió en una resección completa o una resección casi completa que a todos nos ocurre porque a veces está muy pegado el mismo tumor quirúrgicamente no es fácil o está tan pegado o tiene compromiso que es una resección francamente incompleta intramuscular pero nuestro objetivo en resección anterior es siempre esta y en resección abdominoperineal es esta que esta cintura aquí del piso pélvico de la parte muscular del piso pélvico no se le vea esta cintura que daña esa patológica sino que se vea recto con una cantidad adecuada o conveniente de piel pero eso es lo que es así tienen que ser nuestras piezas y evitar al máximo repito a veces no ocurre una resección incompleta para referirme a los otros procedimientos endoscópicos que uno puede tener en preparación para un paciente para una cirugía transanal es lo que les contaba que lo tatúe de manera diferente y le pongo dos tatuajes muy pequeños al lado y lado de una lesión temprana esta en última resultó un tumor neuroendocrino pero era para mostrarles que lo tatúo al lado y lado para el momento de meter la cámara y meter todo el equipo quirúrgico saber y poderme orientar donde está la lesión y poder ir a la fija y hacer mi resección ahí endoscópica quirúrgica y era para mostrarles un resultado después de watch and wait de un paciente para llevar un paciente a watch and wait para después de radioterapia de 5.400 más quimioradioterapia extendida más terapia de consolidación y dejar a ese paciente en la observación uno debe tener una respuesta espectacular debe ser únicamente recto medio inferior porque tiene que estar totalmente al alcance del dedo para no poder valorar esto y necesita un seguimiento muy estricto cada dos a tres meses tiene que tener los tres tacto rectal colonoscopia y la resonancia esto es para mostrarles la respuesta clínica completa que tuvo es el hecho no se biopsia es el hecho no se únicamente se valora se valora clínicamente con los tres exámenes que les conté y se ve que tiene una respuesta completa al año de tratamiento seguía con la respuesta completa y el seguimiento que es lo que nos ocupa y para lo que asisten nuestros pacientes esa colonoscopia nuevamente si fue una cirugía curativa con una resección completa de mesorrecto de cáncer colorectal se hace la primera al año si tiene una colonoscopia total previa a los tres años y luego de ella cada cinco años así dicen las guías de las que a veces a veces uno ve y pelea un poquito con el oncólogo porque al oncólogo le encanta tener de pronto una colono anual y en procedimientos locales en que se ha hecho un tamis o ha hecho una terapia watch and wait esa colonoscopia observar y mirar el recto si debe ser mucho más frecuente mucho más seguido perdón eso era todo lo que les quería contar muchas gracias gracias